Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, puesta tienda de sonido y especialmente de auriculares en España. Ya conocéis la marca Ifiman y os traemos el nuevo modelo, el Ifiman Edition S. Este modelo, como iremos viendo en el análisis del producto, vais a ver que destaca porque incluye una innovación realmente peculiar en el campo de los auriculares. Primero vayamos al unboxing, vemos como Ifiman está mejorando ya la presentación de sus productos con un manual muy profesional del Ifiman Edition S. Luego aquí tenemos los accesorios que incluye el producto, que principalmente son el cable jack que tenemos por aquí y en especial hay que resaltar que es un cable jack que no tiene efecto memoria, es decir, que no se va a enredar y además que tiene control remoto, os lo voy a enseñar por aquí, tiene aquí control remoto con controles de volumen, play, pausa y micrófono. Esto es una característica de destacar porque son pocos los cascos que suelen tener este tipo de utilidades. Luego tenemos un adaptador jack a 6,3 por si queremos utilizarlo con un amplificador y un adaptador que nos va a venir bien sobre todo aquellos que viajamos que nos pasa de mono a estéreo. Bien, habiendo visto todo esto, aquí tenemos ya lo que sería el auricular con su funda. Ya vemos que la presentación es bastante distinta a lo típico de Ifiman, de cajas grandes y con poco gusto. Esta vez lo que tenemos es algo mucho, mucho más atractivo. Pues bien, aquí como vemos en un tamaño muy compacto, tenemos el nuevo Ifiman Edition S. Acaba de salir, somos uno de los primeros distribuidores en Europa que lo ha recibido y aquí podemos ver las características del Ifiman Edition S. Aquí tenemos también la funda donde se guarda, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se puede destacar del Ifiman Edition S? Lo primero de todo, es un auricular que no es pesado, son 250 gramos. Tiene una impedancia de 18 ohmios, es decir, esto lo puede mover cualquier aparato. Un MP3, un móvil, cualquier cosa lo mueve. Pero sobre todo, lo más importante de todo, ¿qué es eso que es tan innovador? Pues es precisamente esto que estamos viendo aquí. Y es que los shields o las copas, como se puede decir, tienen un diseño híbrido que permite disfrutarlo tanto en modalidad abierta, cuando tenemos esta reja, significa que el auricular es abierto, que significa que nosotros recibimos sonido externo y a la vez los de fuera pueden oír lo que nosotros estamos escuchando. Esto mejora la escena de la música que escuchamos. Pero si le ponemos esta placa que tenemos aquí, se convierte en un auricular cerrado, lo cual va a impedir que nos veamos distraídos o estorbados por ruidos ajenos y a la vez que no molestemos a la gente a nuestro alrededor. Pues efectivamente, esta es la característica de la Final Edition S. Si nosotros le quitamos estas placas que tenemos aquí, tenemos un auricular que pasa de ser cerrado a ser abierto. ¿Por qué esto es tan relevante? Pues porque muchas veces a la hora de elegir un auricular tenemos dudas al respecto de si coge un auricular abierto o cerrado. Pero en este caso tenemos un auricular dos en uno. Cuando estemos en casa, podemos perfectamente ponerle las copas y si vemos que viene gente, lo que sea, molestamos, simplemente podemos ir quitando y poniendo conforme nos convenga. ¿Qué más destacar? Es el primer modelo de la marca Ifiman que es plegable. Lo tenemos aquí, lo metemos en su funda y nos lo podemos llevar a cualquier sitio. También hay que resaltar que tenemos aquí el giro de las copas, lo cual va a mejorar la comodidad y como ya hemos visto varias veces, que se pueden ir moviendo para adaptarlas a nuestro gusto. Tiene un tacto muy, muy cómodo. Tenemos aquí el logo Ifiman Edition S con el nombre del modelo. Luego tenemos por aquí el cable para los auriculares y hay que destacar que esto es muy importante porque significa que es reemplazable. Así que si tenemos cualquier problema, ya sabemos que es cambiar de cable y ya lo tenemos otra vez en funcionamiento. Luego tenemos aquí el ajuste de la diadema. Y bueno, ¿qué más podemos decir del Ifiman Edition S? El tacto me ha parecido un tacto muy premium, la verdad. Para ser un auricular que cuesta menos de 300€, el tacto me ha gustado mucho. Tienen aquí una almohadilla que tiene una comodidad realmente buena. Tengo que decir que de todos los auriculares que he probado, este es uno de los que más cómodos me han parecido. Me parece más cómodo, por ejemplo, que el Soundmagic HP 150 o incluso que el Ifiman HE 400S. Es decir, es un auricular que a mí me ha gustado en especial. Tiene un diseño que es bastante curioso porque las copas son asimétricas, pero aún y así cuando nos lo ponemos, cubre la totalidad de la oreja. La superficie de la oreja queda totalmente cubierta. Así que ya os digo, para mí es uno de los auriculares más cómodos que he probado y esto me ha agradado mucho. Como estábamos diciendo, solo son 18 ohmios, así que cualquier aparato puede mover el Ifiman Edition S. Aparte, también hay que decir que esta diadema está hecha de forma, como vemos por aquí, que tiene una forma un poco asimétrica también. Es porque va a repartir mejor el peso del auricular. Va a ser mucho más uniforme y esto es una ventaja. Y bueno, por último, simplemente indicar que el Ifiman Edition S es el sonido, que es al fin y al cabo lo más importante de todo lo que buscamos. Hay que decir que es un auricular bastante equilibrado, medios adelantados, definidos y aunque recuerda bastante al Ifiman HE 400S, este tiene un poco más de grave y quizás algo más de agudo. Ya sabéis que lo tenéis disponible a un precio alrededor de los 250-300€ en Zococity.es. Si tenéis cualquier duda o consulta, hacedla en el vídeo y suscribíos al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.